Música ¡Penigamer! ¡Que comience el juego! ¡Hola mis friends! ¡Séan todos bienvenidos a este random game de Kirby Star Allies! Así es chicos, el día de hoy les traigo este hermosísimo random game que yo sé que llegó un poquito tarde, lo siento Pero el día de ayer, que se supone que es cuando debía haber subido este video, pues me sentí un poquito mal Entonces, pues, apenas ahorita puedo subir el video, entonces pues mínimo salió algo, mínimo salió algo Así que chicos, el día de hoy vamos a probar este juego que me lo compré hace muy, muy, muy poquito Salió hace ya, ya tiene su ratito, creo que tiene medio año o un poquito menos, no sé Ya está desbloqueado el... ok, esto no, no, es que ya avance un poquito yo en progreso pues Así que chicos, el día de hoy les vamos a dar más testeo a este juego Lo he probado muy, muy poquito, creo que nada más he pasado uno o dos niveles Así que pues, vamos a ver de qué trata, porque sinceramente no he visto mucho de este juego He visto muy poquito, jugué la demo en su momento Y... no sé, no sé qué más hay por acá, a ver Tierra de Paz, Dreamland Ok, vamos a ver, no leí la descripción, pero pues... Vamos directito al mundo, directito a lo que nos importa, conchetumaya Hace muchísimo que quería... eh... no, no, no sé qué botón apreté, pero bueno Como pueden ver, este... no, hombre Como pueden ver, este... el mapa es como al estilo Super Mario 3D World El mapa es abierto aquí, oye, y está genial eso Eh... otra cosa que quería comentar es que es la primera vez La primera vez que me compro un juego de Kirby en físico O sea, han salido juegos de Kirby para la Game Boy, para la DS, para la... la... la GameCube O no, no sé si en verdad salió para la GameCube Para 64, para mil madres Y hasta ahorita me pude conseguir un juego de Kirby en su momento En sus tiempos de vida y en formato físico Y es hermoso, por fin, por fin tener un Kirby Ok, ya me pasé este nivel que como le dije ya... ah, entonces me ha pasado un nivel excelente Pues entonces con el siguiente nivel Vamos a seguirlo probando Eh... para la gente que no sepa Eh... los Random Games, eh... de lo que se trata más que nada de ver el juego Simplemente es, eh... para ver si ustedes quieren ver en un futuro este juego en el canal Si quieren verlo una serie Ok, con X le doy amor Le damos amor ¡Ah! ¡Qué bonito! A ver, dale... por cierto, a ver... ¡Wow, wey! ¡Calmado! Y es directo los fregazos Despedir amigo, atacar y saltar Ok ¡No! ¡Yo me lo quiero comer! ¡Imbécil! ¡Perfecto! Ahora sí soy Meta Knight, conchetumada Soy Link, pero Meta Knight ¡Ay no! Espérate Con cuidado nomás Es la primera vez, como les digo Es la primera vez que jugo un Kirby A lo mejor me ven muy manco Ustedes estarán diciendo Pero el Kirby, pues... Es como los otros Kirby Sí, pero yo no he jugado bien los otros Kirby Los he jugado de pura probadita O muy poquito Toma la mano Así que... Igual y me... Me va un poquito mal Igual ahorita, eh Toma Hasta nunca, bueno Ahora... Oye, los combos están muy al estilo Smash Bros, eh Por lo menos eso... Eso me gusta un poco, oye Porque, pues... Oye, me... Me... Me puedo Es solo lo que quería mostrar al principio Pero ya... Ya no se pudo ver Bueno, no sé si la cámara lenta lo captó De hecho... Eh... Sí, sé que me veo un poquito oscuro Pero, pues no... No tengo otra manera de... De darme luz ¡Ay, güey! A ver, había una manera de hacer que... ¡Ajá! Ahí está Y... Transformación Espada Acuática Ok Sí, este... Este juego va... Este... Además de los típicos juegos de Kirby Eh... Tienes compañeros Y esos compañeros te pueden ayudar A que... No nada más Tu transformación sea únicamente eso Sino que... Tengas una transformación todavía Un... Un poco más potente Con las habilidades que tiene tu amigo Entonces, eso está... ¡Hola, bestia, marito! ¿Alguien dijo tsunami? ¡Irá nomás! Es que sí, mira Es muy, muy, muy parecido A lo que... A lo que hacen Smash, pues Por eso... No me pierdo tanto O por lo menos siento yo Que no me pierdo tanto Está... La flor la puedo... ¿Chupetear? No, parece que no Igual en el mundo de Kirby Igual hay que chupetear flores Y no hay que detenernos ¡Uy! Una pieza Buenísima Ok La verdad no Todavía no termino De entender muchas cosas No me han explicado Absolutamente todo O más bien El juego no me ha explicado todo De repente me va dando De que... Instrucciones o... O sugerencias Cosas así Y pues voy aprendiendo Poco a poco El nivel igual está bonito ¿Eh? ¡Uy, güey! Adiós Ok, si absorbía eso Creo que me convertí en un... En un... Este... Como bloque de... De hielo Piedra Cosa rara Algo así Espérate, ¿lo puedo hacer mi amigo? ¡Oh! ¿Lo puedo hacer mi amigo? ¡Qué buena! ¿Y esto? ¡Oh! Es el poder directo ya ¡Ahí está! Eso era lo que decía ¿Eh? ¡What the fuck! A ver, espérate Pero... Kirby Oh, ok, ok, ok Ya comprendo Pero... ¿What? Para el otro lado ¡Imbécil! No sé qué pasó ahí Pero bueno, a ver ¿Puedo mejorar? ¡Ah! Ok, hermanita Entonces es temporal No más Ok, bueno Igual funciona Igual funciona Perdón, pero a mí Se me sigue haciendo raro Que Kirby En serio Le entregue demasiado amor Pero demasiado amor A sus compañeros Bueno, un chocomil Buena Buena Buenísima Loco Que nadie me detiene No, espérate Eso Eso Merengues Ay, sí que sí Espérate, espérate, espérate Antes de ir para allá ¿Por qué me convertí En un bloque de mar ¿Por qué me convertí en un bloque de mar? Ok A ver, allá hay una puerta Pero por acá hay otra Pero... Con una estrella roja Vamos a entrar acá Debe ser una especie Mínico Para utilizar las habilidades De amigo Eh, de la habilidad Piedra Pídele a un amigo Que sus poderes No sé qué mierda Oh Espérate Espérate Yo tengo un amigo Piedra No, no, no sé A ver Amigo piedra Espérate, ven Quédate ahí enfrente Ahí está Y... Es que DJ evolucionan, hermano Eh, en serio Ok Hermanito La fiesta estelar Aquí, oye Rosalina nos tuvo envidia Después de esto Y qué buena Ok Pues vamos para La siguiente entonces Para la siguiente habitación Oye, está demasiado bonito Y demasiado Bueno esto, eh La verdad Me estoy entreteniendo Mucho con este juego Aunque lo he probado Muy poquito Como les digo Eh, he probado Más otro juego Que, pues Espero traerlo pronto Para el canal Es decir Me gustaría traerlo Al canal Así que Uy Espérate Dale Eso, mano Espérate Yo puedo romper Ah, ándale Si puedo Es como Es como Es como El reflect De Fox Ahí A ver Ven, ven Compañero Ándale Tu merengue Eso Ahí está Demasiado desastre Pero mira Igual funciona Uy, uy No, espérate 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 Eso Merengues Winnie Compini Buena Uh Ok Dale Uy, otra puerta Espérate Espérate Que acá tenemos Algo Buena Ok Ya, ya, ya Ya vi Que hay que hacer Ya vi Becho 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 Perdón No me siento Completamente Cómodo Con eso Ahí está Presionamos El botón Oh Comida Food race Oh La pieza Maestra Que buena Ya Le doy más besos Al tipo Ok Me parece Hay que darse cariño Por supuesto Me da risa Es que me da risa Más que nada Porque el juego dice Este Trata de conseguir amigos Y lo que estoy haciendo Es conseguir amantes Así que bueno No sé que le quieren enseñar A los niños Pero bueno Oprime Ah repetidas Eh Repetidamente Y no sé que mierda Me decía Pero me imagino Que eso es para flotar Así que Oh Hermanito Mano Mano Pero espérate Los besos Los besos Se dan en la casa Después de ir Ok Botón Y pasamos El nivel Creo Palacio de los sueños Oprimirse El interruptor Grande Que abre El palacio De los sueños En el mapa Del mundo Ok Entonces todavía No termina esto Todavía no termina Todavía no acabamos Señores Ok Y esta es la salida Se me hace Oprime Cuando el Resorte Alcanza el punto Más bajo Para saltar Lo más alto Posible Ok Espérate No quiero escuchar Quiero escuchar Ay Que bonito No No Está bueno Está bueno Está bueno Sí Como chingados No Ahí está Señores Que bonito Haciendo amigos Por todo el mundo Amigos 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 Juego extra A ver Dijo que Hay que Esperar Ahí sí No sé si le piqué bien Oh Al cuatro Ok Supongo que está bien No estoy muy seguro La verdad Ok Dos piecitas Y una pieza maestra Ok Se me figura una carita De King Deddy Ahí Me da la sensación De que es un King Deddy Para soltar una habilidad De copia Mantén oprimido Y O el Signo negativo Ok Eso es bueno saberlo Montemeloso Ya Ah Ya decía yo Oye Para algo Primos en Switch Palacio de los sueños A ver Vamos a ver Ya puedes acceder Al palacio de los sueños Quizá te encuentres Con algún personaje Legendario A ver A ver A ver A ver Eso me interesa Mano Me interesa Usa el centro De los sueños Para invocar amigos Especiales Ya Ok El palacio de los sueños Este es el palacio De los sueños Donde podrás reclutar A un amigo De ensueño Si utilizas El cetro De los sueños Ya me empezó A dar su sueño Con tanto sueño Y cuando sujetas El cetro De los sueños La ruleta Empezará a girar Oprime A Para llamar A un amigo En sueño Porque si no Te das sueño Conchetumadre Ok Me parece perfecto Vamos a ver Y dale Ok ¿Quiénes son estos? Ah Rick Kine Y no sé Que me viene tanto Ok Pues Sonríe Harvey Sonríe Harvey Ok Nos llevamos a Harvey Con nosotros Harvey Dent No, no, no creo que sea Harvey Dent Ya chicos Entonces No quiero hacer eso Uy Espérate Aquí hay estrellita Buenísima loco Entonces chicos Vamos a Entonces con otro nivel Para seguir probando esto Si compraste los Joy-Con Con tus amigos Podrán unirse A la partida En cualquier momento Primiendo SL Oh Pero no tengo amigos Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Ok Pues empezamos con este Uoh A ver Este bueno Empezamos súper violente Ahora hermano Cuérdate Aquí hay una piecita Buenísima Y esa Esa estatua De King Dedede Que onda Si tan solo Tuviera una espada Mano Si tan solo If only Oh ¿Quién quiere la espada Cuando Becho ¿Quién me da becho? No voy a superar Nunca voy a superar eso En serio Podrás entrar por esas puertas Todas las veces que quieras Ok Ya Mi compañero Se transformó Yo yo ¿Qué? ¿Me ves? Wow Ah Esperate hermanito ¿Me ves? ¿No me ves? ¿Me ves? ¿No me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿No me ves? Ya ¿Pero eso era todo? Pues bueno Pero ¡Miren! La foto Para recuperar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le quieren enseñar A los niños? Eso no se hace Señores No lo estoy diciendo De mala manera O sea Hay que entender Que hay niños Que imitan Lo que ven En los videojuegos O en la televisión Y hacer que un niño Haga Eso No No Bueno Bueno En esta generación Pues ya no importa nada Ok Pues entramos acá Ok Si derrotan a Kirby Si derrotan a Kirby Y no le queda Ninguna vida Terminará la partida No ¿En serio? ¿En serio? Ya ok Muchas gracias Por dejarme pasar Ah ok Esto es en equipo Oye No podemos hacer Una cosa U otra Si no están Los compañeros Ahí está Oprime el botón Harvey Eso So chinga Que buena Harvey A ver Espérate Quiero quemar esto Ander Mío Ya sabía Queman esto Por favor Queman esto Gracias Ok Me llevo un refresco Y dos piezas Me parece bien Me parece bien Hay interruptores grandes Ocultos en algunas fases De Algún No 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 alcanzaré Me parece perfecto Que me permitan leer Para poder Estar muy bien informado Y que no se me pase nada Hola 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 Mano ¿Qué? Ok Espérate Mano Arriba vaquero Espérate Espérate No No Se murió el vaquero ¿En serio? No Yo lo quería ser mi amigo La mandaré ¿Pero por qué Vas a sacar? Sí Lo bueno es que En esta sociedad Pues Todos somos Maduros Todos entendemos Pues situaciones Eh Si son fuertes A la madre Hablando de cosas fuertes O grandes Ahí está Pachucacha Buenísima Loco Otra pieza Buenísima Vi nomás Esa bola de Enfero A la Shusha Multicuentas Consigue piezas De ilustración Para completar Ilustraciones Conmemorativas Ok Me parece Me parece Bueno como seguí diciendo Me parece Súper Genial Que pues Cosas como las que Estamos viendo aquí Pues no van a afectar Mucho Ya que pues Vivimos en una sociedad Pues Madura Que sabe tomarse Las cosas En serio Alguien me puede Prender fuego Aquí Súper ayuda ¿Qué le hizo? Yo-yo Eólico ¿Qué mierda Es eso? A ver ¿Sabes qué? Párate ¿Cómo era? Ahí está Y para soltar No No se muera No se muera Eso Que yo quiero Prender pues ¿Pero cómo lo Prendo? Ahí sí ¿Cómo prendo yo La mecha? A ver ¿Alguien me puede Echar la mano? Ahí sí Prendame la mecha Eso Merengue Ahora Corre rápido Kirby Metido al cañón A ver ¿Qué pasa? A ver Uy Buenísima Ok Una puerta De las importantes ¿Puedes añadirle Tu arma El poder de fuego Hielo Y no sé qué Otra mierda Ok Presionamos Botón Corre 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 Uh Llavecita Ok Botón Buenísima Loco Botón Fase extra Abierta Oprimirse El interruptor Grande Que abre Una fase extra En el mundo Del mapa En el mapa Del mundo Perdón Lo dije Al revés Ok Ok Entonces Continuamos Con este Mundito Con el mundito No No Con el mundito No Ahorita el mundito No está con nosotros El mundito No está con nosotros El mundito Ahorita está relajado Está Está Descansando De la vida Porque dice yo No Yo estoy harto Uy A la bestia Tampoco hay que ser Tan sádico No sé Ya no sé Qué pensar De los juegos De Kirby Porque Hay tanto color Rosa Pero tanta Violencia Es como El juego Perfecto Dejen de darse besos Por favor Aunque no lo estemos viendo Sabemos que se están dando besos A ver Le prendo la llama Todo rápido Entra en un cañón Eso Y Cabum Bueno Bueno Es que Si nos ayuda Dejar vino No haríamos nada Ahí está Oh Elegí el bueno Y yo me llevo La maldita pieza Buenísima Loco Ok Y llegamos al final Buenísima A ver Qué tal nos va Con el resorte Del bonus Este merengues Juego extra Vamos a ver A ver Le mantengo primero Oh Tres Ok Pues me fue mejor Me dieron más estrellas Así que Ok Ok Ya estamos viendo Allí ya veo un Kirby Kirby y el King Deddy Se notan un poquito más Ahí A ver la pieza maestra Ya Es que es Kirby Ese es Kirby Pero de los clásicos Me supongo Oh yeah Bueno Ah Uh Forestal frutal Manito ¿Qué dice? Empanada extra Se ha desbloqueado Una fase extra Te aguardan más aventuras Ok Montemeloso Ahí está completado Dice Empanada Extra A ver Yo creo que Para cerrar el video Bien Habría que jugar Este Porque Porque creo que Este Este va a ir bueno A ver este nivel Buena mano Me hubiera quedado Con el vaquero Pero me gusta El tipo fuego Así que Me quedo con el fuego Una paletita Una pieza Buenísima Buenísima Deja de besar A todo mundo Le pasé El poder De la estrella De Mario Pero con un beso Ahorita le voy a hablar A mi novia A ver si A ver si funciona Pero bueno Deja de explicar ¿Ves? ¿Cómo abro esto? Ahí está la pieza maestra Buenísima Qué rápido Contra Buena Ahí está Ok Pasamos por acá Ya no tengo ningún amigo Con quien jugar Hombre Ya déjame en paz Juego maldito Ándale mano Juego a la bestia O sea Están tan tranquilos Sin hacer nada Y nosotros Vamos a atacarlos Mano Estaba caminando Sin hacer nada Ok Otra pieza Mano Es que Pobrecito Me dan lástima también Ve Está caminando Sin hacer nada Oye Te estoy defendiendo ¿Y así me tratas? No 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 Lo bueno es que Kirby Hace eso Y Au Ok Seguimos subiendo Oh Buena Un refresco A ver Algo puedo hacer A ver Llamarada Llamarada Eólica A la madre Mano Me convertí en Charizard Pero en Kirby A ver Vamos a ver Más de esto Eh ¿Qué hay que hacer acá? A ver Y Resustituir Ah Ok No pues yo me quedo con este Igual Regresame mis amigos No No Regresame Mis amigos Los convertí en trofeos ¿Qué clase de mala amistad Es esta Oye Mis amigos Güey Oye No No Para esto me servieron Mis amigos Aquí me van a ayudar Aló Árbol de Q Esta es la primera vez Que me enfrento con él Wispy Woods Guardián del bosque Ok La verdad no sé si hay Alguna táctica Buena O Súper sencilla Para matarlo Pero oye Mira, mira nomás Mira nomás este combo Mira nomás este combo Ok Estoy pensando demasiado Que esto es smash No me mate Uy A la madre Hermanito Tu corazón Le saqué el corazón Mano Le saqué el corazón Ok Está maligno Pero oye Manito Es ahora cuando me doy cuenta Que Kirby No es un juego Para niños Chicos Hasta aquí Les vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenidos Si fue así Por favor Me con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que me dice en el canal Por favor Suscríbanse Que si hayan más cositas Buenísimo Bueno Acabo con la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y chicos Ya saben Si quieren ver Kirby Star Alice En el canal Como una serie definitiva Háganmelo saber Este Obviamente Denle mucho apoyo Al video Compártanlo obviamente Por favor Se los agradecería bastante Y pues nada chicos Nuevamente Una disculpa Por traer este video Tarde Pero como les dije El día que se supone Que iba a subir este video Me sentí mal Y pues apenas ahorita Pues lo estamos disfrutando Pero bueno El caso es que llegó El video Y pues nada chicos El video igual De el que tocaba El día de hoy Que era un reto Este Yo creo que lo subiría El día de mañana Junto con el video De Outlast Así que pues Eso chicos Nuevamente Muchas gracias chicos Por su paciencia Muchas gracias Por haber visto Y nos vemos A la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!